Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy los saludo desde sentado en el piso del terminal del Salitre, aquí en Bogotá, terminal de transportes. Estoy aquí con una maletica y otras maleticas más, por la razón que les quería comentar esto. Es la primera vez que voy a salir, digamos, al mercado exterior a trabajar. Exterior, pero nacional, no internacional. Con mercancía de la que yo trabajo, que después hago un video. Esta maleta está repleta de mercancía y pues es la primera vez que me dirijo a trabajar así. Yo solo enfrentándome pues a lo que es el comercio, de verdad, aunque llevo trabajando ocho años en el comercio, siempre he estado debajo de una autoridad y siempre ha sido como esa segunda parte. Pero hoy todo esto depende de mí, es el primer viaje que hago por mi propia cuenta. Y pues voy a viajar a una parte de Colombia en la cual pasé mucho tiempo de mi infancia. De pronto voy a subir videos en el colegio donde estudié, en la casa donde viví, con la familia que me conoció hace 20 años, yo era muy pequeño. Entonces les quería comentar eso y quería pedirles, como es el título de este video, que me den mucha, mucha, mucha de su energía, levanten las manos y denme un poquito de su ki. O déjenme un buen comentario, ¿por qué no? Y les quería comentar eso. Tengo un poco de nervios, también lo quiero dejar para mi bitácora personal. Voy a grabar un poco el exterior. Aquí tengo pues otra maleta, otra maleta. En mi espalda tengo otra maleta y aquí estoy, en el terminal de transportes de Bogotá. Eso les quería. Entonces dejo este video hasta acá, sin nada de adhesión, pero bueno. Como les digo, voy a subir unos videos allá, en Santander, voy para Santander. Y un abrazo para todos, me alegra mucho poder compartir mis estados aquí en YouTube y que de pronto ustedes estén dando ahí su like, su comentario positivo. Por favor, mándenme mucha energía positiva. Un abrazo para todos, espero pronto llegarles con esos frescos vlogs, que sé que van a estar muy chéveres, ¿listo? Chao. Para todos, bendiciones. Chao. 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 Gracias.